Desde el día que te conocí, yo sabía que eras un ángel del cielo Cada vez que estamos juntos, se me llena el corazón Eres tú mi alegría y tu sonrisa es mi sol Cada vez que estamos juntos, yo me siento tan feliz Porque el sol y las estrellas me acercaron a ti Despertando la mañana pensando en ti Tus brazos y besos los quiero sentir Yo te quiero y te amo, ¿qué haría sin ti? Un ángel que Dios me ha enviado a mí Me enseñaste a amar, mi razón por vivir Prometo ser fiel, estaremos felices Tú ya sabes que conmigo sola nunca estarás Mi corazón te pertenece, nunca más llorarás Eres toda mi vida, mi mujer especial Sonrisa más bella, días haces brillar No hay nada en este mundo que no haría por ti No te olvides, yo te quiero, contigo quiero morir Tú eres toda mi vida, mi consentido Tú eres toda mi vida Ya no quiero estar sin ti Tú eres toda mi vida, mi consentido Te quiero con todo mi corazón Ya no quiero estar sin ti Ya no quiero vivir sin ti a mi lado Eres el amor que siempre ha buscado Por eso mismo te mando esta canción Para decirte que te entrego mi amor Quiero que sepas todo lo que siento por ti Si no estás en mis brazos No soy feliz cada minuto De cada hora, de cada día Quiero que siempre seas mía Y cuando llegue la noche te voy a amar Besando tu cuerpo no quiero parar Porque eres mi reina y princesa de amor La única, la dueña de mi corazón Tú eres toda mi vida, mi consentido Tú eres toda mi vida Y ya no quiero estar sin ti Tú eres toda mi vida, mi consentido Ya no quiero estar sin ti Final mi reina a mi lado Te amo y te lo digo Quiero ser tu esposo, tu mejor amigo La boda más bella tendrás tu castillo Me tienes a tus pies, te entrego este anillo Dime que me amas y estarás conmigo Brindaremos nuestro amor y el futuro contigo Bailaremos en la noche, brillarás como una estrella Honesto cuando digo eres tú la más bella Me abrazas y me besas con tanto cariño El día que te miré, allí es mi destino Juntos para siempre, haré todo por ti Yo sé que tú me amas y confías en mí Tú eres toda mi vida, mi consentido Tú eres toda mi vida, ya no quiero estar sin ti Tú eres toda mi vida, mi consentido Ya no quiero estar sin ti Ni, 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 ni